Bienvenidos a mi canal, Siriana Taró. Es una lectura para el 18 de julio 2019. Recuérdense que el tiempo es fluido, pues ustedes pueden escuchar a mis videos del pasado cualquier día, en cualquier mes, y puede ser algo que resuena con ustedes. Por favor, díganos que necesitamos saber para el 18 de julio 2019. Por favor, díganos que necesitamos saber para el 18 de julio 2019. Hemos tenido unas lecturas fuertísimas esta semana. Vamos a ver qué nos dicen. Tenemos nueve de espadas al revés. Muy bien. Ocho de bastos. Cinco de espadas al revés. Y el príncipe de pentáculos, o la princesa de pentáculos al revés. Tenemos templanza. Muy chévere, muy linda. Tenemos la fuerza. Uy, qué linda. Me encanta. Ocho de copas al revés. Tres de pentáculos al revés. La energía, por lo general, es, o son las tres, es la tres de espadas. Tres de espadas representa aire, libra, acuario o géminis. Y es la tristeza. Pero al revés. Y también puede representar que hay tres personas en esa situación. A veces representa la traición. Y puede ser hoy, en la lectura, que hay traición. Y que uno ha aprendido de esa traición. Y puede ser traición entre pareja. Puede ser en negocios. Puede ser en la familia. Puede ser que alguien está hablando mal de usted. No estamos seguros. O puede representar el trío como la primera relación que usted conoció entre los padres. La mamá, el papá y usted. Puede ser así. Pero vamos a ver. Aquí veo, pues, la energía, esa tristeza. Porque debajo de esa carta tenemos el mundo. Y el mundo es al revés. Y eso es cuando un ciclo o una etapa de la vida se convierte en una mejor o cambia. Pero digo que por esa tristeza o alguien no está soltando la tristeza. Que no puede pasar a la otra etapa. Usted está estorbado o estorbada en esa situación. Tenemos nueve de espadas. Nueve de espadas representa el aire otra vez del libro Acuario Géminis. Y nueve de espadas es una tristeza también. Es como, yo siento muy triste por ustedes. Para ustedes, alguien está muy triste. Está sufriendo mucho. Y puede ser que alguien se murió. Puede ser una relación se rompió. Puede ser que por todo el escándalo que hay en la vida. Puede ser por los padres. Puede ser por cualquier cosa. Pero a esta persona, algo le duele mucho. Algo le duele mucho, mucho, mucho. Y tiene mucha dificultad de salir de eso. Aclarando nueve de espadas, tenemos la templanza. Y eso es el deseo de cambiar la situación. Eso es el deseo de rejuvenar la vida. Que dije, ya hablé de la rejuvenación. Usted tiene que lidiar con dos cosas, dos ideas, dos emociones. Usted tiene que ser optimística. Es un ángel. También dice que tenemos dos ángeles en nuestro alrededor que nos protegen. No se preocupen. No se preocupen. Ustedes son protegidos por sus ángeles. Y uno, en esta carta, la persona ha aprendido lidiar, tratar, manejar sus emociones. Y tiene la reacción apropiada a cualquier situación. Y a veces representa que no hacer nada es la mejor acción. Pero aquí hay mucha esperanza. Es la conexión entre el divino y usted. Entre el mundo material y el cielo. Es hermoso. Y el espíritu me está diciendo que hay que tener esperanza. Porque usted es muy triste. Anda en una etapa muy triste. Y usted se siente como muy, casi ahogado o ahogada por esa tristeza. Pero usted, hay esperanza. Hay rejuvenación. Ustedes son protegidos por los ángeles. Luego tenemos el ocho de bastos. Es increíble. Porque esos son las barras o bastos de amor. Representa el viaje. Puede ser el viaje sobre agua o en el aire. Pero esos bastos saben exactamente para dónde van. No se equivocan tampoco. Y eso una persona tiene una idea o una comunicación o algo muy claro. Y ya saben para dónde van. Y no se van a caer hasta que lleguen a su propósito. Hasta que lleguen a su destino. Muy, muy linda la energía. Aclarada con la fuerza. Esta carta representa, perdón, y las barras, los bastos aquí representan la energía de fuego que es Aries, Sagitario o Leo. Aclarado por la carta de la fuerza. Y esa mujer, ella ha calmado todos sus miedos. Ya anda fuerte. Ya anda tranquila. Ella puede enfrentar cualquier situación y tiene la paz adentro. Ella no tiene ninguna preocupación. No tengo ningún miedo que le puede parar. Increíble. Porque ya saben, después de pasar por ese momento, después de mezclar sus sentimientos, después de encontrar su equilibrio, después de encontrar la soberbia, no, soberbia, Sobriedad, pues a veces representa el alcoholismo o tomar el agua, tomar cerveza o alcohol. Pero también cuando uno es borracho, uno no está pensando bien, uno no está funcionando bien. Y cuando yo hablo de la sobriedad, hablo de eso. No simplemente refleja bebidos o alcohol, pero puede ser un estado, un estado mental. Y después de encontrar esa sobriedad, ya saben para dónde van. Y todo es muy claro. Y uno tiene la fuerza, ha encontrado la fuerza que uno lleva por adentro. Y luego tenemos cinco de espadas, más energía de aire libre, Géminis, Acuario. Y esa persona puede ser que está siendo muy destructivo a sí mismo, a ellos mismos. No están comportándose bien en una forma de mejorar la salud mental o física o hacer lo que es lo bueno para ustedes. Esta carta dice que uno tiene que hacer lo mejor para la situación, para ustedes. Ustedes tienen que comportarse bien. A veces tenemos que dejar algo en el pasado. A veces tenemos que admitir que hemos perdido o alguien nos ha ganado. Pero eso está bien porque significa que ha terminado. Aunque sea triste, uno tiene que cambiar esto y tiene que entrar otra etapa, otra fase de la vida que es más, que es mejor para ustedes. Esta carta es aclarada por el ocho de copas. Ocho de copas representa la energía de Cáncer Pisces o Escorpio. Ocho de copas, una persona, mira, es cuando uno toma la decisión para hacer lo mejor para usted. Usted toma la mejor decisión para su salud, para sus emociones, para lo que lleva en la mente. Usted tiene que pensar en la templanza. Usted tiene que tomar la decisión. Puede ser que uno tiene que dejar una situación y tiene que dejar la situación así, sin romper las copas, sin hacer un show, sin nada. Pero uno tiene que dejar la situación para encontrar algo mejor. Aquí tenemos la energía de la princesa de Pentáculos. Representa Tauro, Virgo o Capricornio. Esa persona ha planeado mucho, está bien preparado. Solo falta la experiencia de la vida. Y aquí esta carta representa que tal vez tengan que regresar a planear un poco mejor. O prepararse muy bien. O que uno no está bien preparado. Y dice que aquí, tres de Pentáculos, que la situación va a necesitar más trabajo. Aquí hay más colaboración. Hay otro tres. Pues puede significar que hay otra persona involucrada en esta situación. Puede ser que su pareja tiene otro. Puede ser que alguien está hablando mal de ti. Puede ser que usted tiene dificultad de trabajar con otros. Y puede ser en la escuela o en el trabajo. Pero esta situación necesita más templanza. Usted tiene que encontrar la fuerza adentro para calmarse y calmar la situación. Y para echarse adelante en la dirección indicada. Tiene que admitir que tal vez alguien le ha ganado. Pero está bien. Déjalos así. Porque ya usted no va... Usted no tiene que jugar con esas personas más. Ustedes tienen otras cosas que son muchas mejores para llamar a la vida. Y usted tiene que dejar esta tristeza en el pasado. Y usted tiene que planear mucho. Y usted tiene que poner mucho trabajo. Poner mucho cuidado a esa situación. Y hacer el trabajo. Está saliendo en todas mis lecturas. Ustedes... No hay un atajo. Usted tiene que... Tiene que hacer el trabajo y hacerlo bien. Admitir. Responder a sus sentimientos. Alguien le ha dolido. Usted está con mucha tristeza. Pero la vida sigue. Y usted tiene que lidiar con eso. Usted tiene que echarse para adelante. Dos de espadas. Dos de invierno. Es que ustedes tienen mucha indecisión. Y eso no les dejan echarse para adelante. Usted tiene que tomar una decisión que es lo mejor para ustedes. En vez de intentar agradar a lo demás. ¿Qué es que estaba diciendo con esta carta? Con esta carta. Ok. Con esta carta. Usted tiene que tomar la mejor decisión para ustedes. Usted tiene que dejar de pensar tanto en las otras personas. No es decir que tienen que abandonar a nadie. No, 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 no. Pero la verdad. Usted tiene que cuidarse mucho. Y primero. Antes de cuidar a otros. Si usted está enfermo o enferma. O usted no puede caminar. O usted no puede trabajar. ¿Cómo va a ayudar a otra persona? No es posible. Aquí tenemos el príncipe de otoño. Otra vez aparece esta carta. ¿Qué dice? Es alguien que es muy estable, protectivo. Es un caballero y tiene un buen humor. Esa persona tiene cuidado. Pero toma acciones. No toma una acción sin pensarlo mucho. Él pone mucha atención a los detalles. Y es muy dulce y bien con otras personas. Ay, qué linda la energía. Puede ser que es usted. Si tiene Tauro, Virgo, Capricornio en la tabla. Puede ser que representa a ustedes. Uy, es muy linda. Me encanta. Seis de otoño. Seis de pentáculos. Usted ha hecho lo mejor para los otros. Y usted va a recibir esa karma. Lo que usted ha dado, les ha dado a otras personas, usted va a recibir. Puede ser que usted va a recibir algo de plata, de moneda, de dinero. Pero usted tiene que, si usted ha pedido plata, tiene que hacerlo con las personas indicadas, no con cualquier persona. O ustedes van a pagar una deuda que ustedes tienen. Cinco de copas, cinco de verano. Hay que confiar que hay una razón, hay una razón para cualquier cosa que pasa en la vida. Usted tiene que sacarse de las emociones negativas de otras personas. Puede ser que alguien también está echándote la mala. Usted tiene que enfocar en, puede ser que usted está enfocando mucho en las cosas que les dan miedo o que se preocupan. Usted está enfocando demasiado en la traición, en la tristeza. Y eso no les deja entrar otra etapa de la vida. Y usted tiene que transformarse, tiene que transformar su vida y la situación. Y sí, es posible. Es posible, sí se puede. Aquí, ahora. Aquí y ahora mismo usted tiene que hacerlo. Tiene que sacarse, tiene que transformarse. Usted no puede pensar más en la tristeza. Ya fue. Y obviamente vamos a llevar la tristeza y las experiencias de la vida con nosotros. Pero no puede ser, no puede, no puede manejar nuestra vida. La tristeza no puede manejar la vida. Ok. Hay un cambio que viene. Muy bien. Hay un gran cambio. Y eso se nota con la temblanza, con la fortaleza, la fuerza y también ocho de barras. Y ese cambio viene rápido. Viene rápido. Ah, leche y miel. Qué chévere. Esa es la carta más, es la mejor carta para mí. Eso es cuando logra todo lo que quiera. Es la vida de lujo. Es la vida de lujo. Que usted va a recibir lo que merece. La karma. Y eso va a ser una decisión que usted tiene que tomar. Porque aquí hay dos decisiones. Usted puede seguir en la onda de tristeza. O usted puede llevarse a la tierra, al paraíso, a la tierra de leche y miel. Qué chévere. Qué chévere ustedes. Me encanta esta lectura tan linda. Pero usted, hay algo que nos dice aquí, que usted no se puede enfocar en los sentimientos de tristeza, de celos. Usted tiene que echarse para adelante. Balancear las emociones. Balancear sus finanzas. No pare. No pare. No pares. Chévere. No puede parar ahora. Ahora no es el momento. Yo sí. Eso no es el momento para parar. Usted tiene que echarse para adelante. Ya. Ok. Romance. Chévere. Wow. Ok. Hay romance. Pero puede ser que ahora no es el momento para romance. Ahora es el momento para arreglar la vida. Y la planta. Y las deudas. Y las cuentas. Ok. Pero no se preocupen. Pues porque ustedes, ustedes son protegidos por los ángeles. Y el universo te respalda. Les, los respalda. Usted tiene que dejar esa tristeza en el pasado. Hay que lidiar con la emoción. Pero ustedes tienen que transformar la vida. Y ustedes están protegidos por los ángeles. Voy a dejar la lectura así. Ojalá que les gusten. Por favor, háganme clic a compartir, suscribirse o me gusta. Y por favor, déjame un comentario. Me encantan los comentarios. Y ojalá que tengan un día bello. ¡Gracias!